¿Les cuento mi historia? Por favor, tomo por eso. Hace 10 años voy a la casa de un amigo en Floresta, un pibe que no veía hace muchos años. Me invita a la casa. Hace un asado, un reencuentro, ni siquiera de compañeros de colegio, el reencuentro de los chicos del barrio. Los que parábamos en la esquina, cuando éramos chicos, éramos de diferentes colegios, pero toda la misma edad. Hacía 20 años que no nos veíamos. Yo tenía 35 en ese momento, 20, 15, sí, más o menos, de los 15 años que no nos veíamos, porque él iba a otra escuela, parábamos en el barrio y después cada uno se mudó. Nos invita a la casa, es un asado. Les avanzo a la película. A la casa, una casa grande, asado, que esto que lo tengo, en un momento voy al baño yo. El baño estaba en otro lugar, y lo hizo como en una especie de quincho que tenía armado. Había que cruzar un patio y después entrabas a lo que era la casa y ahí estaba el baño. Una casa vieja refaccionada. Cuando voy al baño, cuando paso por un pasillo para ir al baño, y el pasillo era como una especie de, no era el living, pero era otro ambiente que tenía sillones y que estaba todo apagado ahí. Estaban las luces apagadas. Y después estaba el baño. Cuando cruzo por ese lugar todo oscuro, siento un olor a humo, a quemado. Pero un olor a quemado, ¿viste el olor a plástico quemado? Sí. Hoy había un olor a plástico quemado cuando veníamos por la zona. Exacto, sí. Un olor a plástico quemado, como cuando se derrite un cable que es un olor fuerte. O cuando tirás una botella al fuego que es un olor... Exacto, un olor horrible. A plástico quemado siento el olor. Bueno, digo yo, miro porque me asusté cuando se estará prendiendo fuego o algo. No. Salgo del baño y veo en el sillón a un hombre sentado. Echado en el sillón. Quieto, ¿eh? O sea, yo lo veo en la oscuridad. ¿Viste? Que las pupilas... Vos cuando salís de un ambiente luminoso, apagás la luz y te quedás con la oscuridad, la pupila requiere unos segundos para ajustar la visual. Bueno, lo veo. Y me imaginé que era alguien de la familia. Estábamos solos en la casa, no había ningún familiar. Me imaginé que era alguien de la familia que había llegado a la casa y se había recostado. Claro. Entonces entro al cuarto que estaba todo oscuro y no había nadie en el sillón. No había nadie. O sea, digo, bueno, me jugó una mala pasada la, no sé, la sugestión. Con estos dos datos llego a la mesa. Yo todavía no hacía el programa de radio, no hablaba de nada de lo paranormal, ¿eh? Y lo cuento. Walter se llamaba, mi amigo. Che, Walter, ¿puede ser que vi a alguien en el sillón sentado? ¿Uno de ustedes fue, se escondió? No. ¿Cómo era? Me pregunta. Y le describo a una persona por lo que veía un hombre con boina. Llegué a ver que tenía como un gorrito, una boina, un sombrero. Le cuento eso, se me queda mirando, mi amigo Walter. Y se le empieza a transformar la cara. ¿Qué más? Me pregunta. Y le digo, mirá, y un olor terrible a quemado, a plástico quemado. No les exagero nada, se les ponen los ojos vidriosos. Me dice, bueno, te voy a contar algo. Me lleva a la habitación esa, prende la luz, levanta, el sillón tenía como un, no sé cuál es el término exacto, pero imagínense como un cubre sillón, no era un cubre sillón, era algo como tejido que cubría el sillón, pero no era algo del sillón, ¿se entiende, no? Una manta. Poner una manta, pero era como una especie de individual de mesa gigante que cubría todo el sillón y era algo como que estaba tejido, viejo, antiguo. Cuando levanta eso, me muestra el sillón y en el sillón había como, digamos, la forma de una persona sentada. Me dice, en este sillón se sentaba mi abuelo, que murió hace unos años, me dice, pero este era el lugar en el que se sentaba todas las noches religiosamente a la hora en la que yo vi esa entidad. y el remate. Y mi abuelo me dice, murió en un incendio que hubo acá. Ay, Dios. Cuando yo le conté lo del olor a quemado, me dice, así que evidentemente él sigue estando acá porque esta era su casa, además me dice. Sí. Yo digo, esta es mi historia, no le agrego nada más. ¿No les parece un fenómeno paranormal? Por supuesto. No puede haber tanta coincidencia. Yo no conocía nada de la historia de él ni de su abuelo, no conocía nada de esa historia. Aparte, 15 años que no lo veía. No, no, era otra, y no habíamos hablado de nada porque nos habíamos prometido no hablar de lo que había pasado en ese tiempo porque muchos habíamos perdido un ser querido, porque, viste que no da hablar de qué me perdí, nada, contamos anécdotas de contarnos chicos.